Bienvenido a otro video Estoy en la cocina ahora mismo Estoy en la cocina ahora mismo Bienvenido a otro video Bienvenido a nuestro otro video Y aqui estan todos los gatitos Este tenemos un gatito aqui en negro Ya crecio, es una gatita Una gatita hembra Ese es el blanco, ya tu sabes Creo que en los videos anteriores ya lo habia mostrado Ya esta castrado, ya esta vacunado Y todo, no se si lo estas viendo Estan todos los gatitos ahi Estan jugando con una bateria Esta lindisimo para ir afuera a patinar O a caminar en San Jose Algunas veces me gusta ir a caminar a San Jose Pero hoy decidí quedarme aquí en la casa Porque tengo una reunión pronto Muy pronto a las 4 y media Entonces tengo que estar aqui en la casa Tengo que arreglar todas estas cosas Porque esta todo desordenado Esto ya se donde va Entonces yo lo pongo por aca Para que no se me pierda en otro dia Entonces, esto creo que va por aca También tengo que ir al supermercado Al mas tarde a comprar una comida para gatitos Vamos a ir a Primeador con mi amigo Rick Pero no vamos a ir Porque no le gusta en la tarde Quiere ir en la mañana Vamos a ir entonces mañana Para comprar una comida para gatos De este tipo Este es el que les gusta a ellos Es un paté especial Una comida especial para ellos No olvides suscribirte a nuestro canal Para mas videos Y no olvides también comentar abajo En la cajita de comentarios Si tienes algo que decir Gusto de gusto, lo que sea Dale un like de arriba Si les gusta el video Y no olvides suscribirte a nuestro canal Para videos todos los dias Vamos a estar haciendo videos Ups, casi me paro este gatito Este es el negro Esta jugando con una cajita Esta jugando con una cabina Esta jugando con una cajita Es un poco Que sea Siempre se preocupa de algo, pero sí, ella es hermosa siempre, así que esta es la habitación, esta es la habitación donde estuve aquí Entonces, hermosa día, hermosa día, hermosa día, hermosa día, hermosa día, hermosa día, es increíble Es un muy bonito día para allá, vamos a ver hoy, muy bonita tarde, porque se ve súper súper bonita la tarde, entonces, entonces es todo, amigo Hey, baby, yeah, that's a girl, this is the mama cat, este es el macho blanco, esta ya castrado, esta es una hembrita Y aquí tenemos esta, esta la gatita, esta la gatita, la mamagata, la mamagatita, mamacat This is a guy, he's already being already Ok, guys, thank you so much for watching this video, don't forget to subscribe to my channel for more videos and give this video a like if you want And comment below if you have something to say, give this video some big thumbs up if you want, ok, don't forget to give this video a big thumbs up if you like this video That's all, thank you so much for watching this video, see you in the next video, I love you, don't forget to subscribe, see you in the next video Thank you